Hola Hola Este es el chocote Ay no, este chocote Uaaaaa Mira, no, no tengo tanto cuadro como la madre La madre me trae tú, pero bueno va Papel en inglés Que te falla un poco, pero Vale ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a contar? ¿Cómo se toca la flauta? ¿La flauta? Shhh ¿La flauta? ¿Qué toca a ti? ¿Eso es con la boca? ¿Con la nariz? Me tiras a un moco en la flauta Me da igual Porque ahora tenemos La fantástica flauta Esta fiesta Hiperco María Ahora tenemos esta flauta Por tan solo 29,90 al mes Las super rebajas Las super rebajas Las super rebajas del sol de Aida Marta y Sae Me dicen algo por el pinganillo Me dicen algo por el pinganillo Me dicen que ahora lo tenemos por ver el 90 al mes ¡Aaah! 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 Jefa La jefa mongola A mi no me dicen que tengo por el pinganillo Que nervioso Que nervioso ¡Aaah! 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 ¡Pura U! ¡Pura U! ¡Pura U! ¡Aaah! ¡Pura U! ¡Estos play conscientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!